qué tal amigos bienvenidos otra vez a mi canal mexicano ríos aquí mostrando los otros sandwichotes de los perronones, ahora les vamos a hacer un italyan beef con su french roll bread este le pueden hacer con sus chiles curtidos chiles curtidos este es un levanta muertos porque levanta muertos? porque va a quedar bien picozote como si se fijan bien déjenme hacer un poquito más perdón pero lleva chile serrano chiles curtidos este chile serrano está bien bravo, bravísimo ok va a llevar cebollita y va a llevar de la salsa rata o la marinera la marinera sos esta riquísimo este sandwich mira ahorita ya se los voy a mostrar como ya esté ahí preparado lleva su queso hierro maserero va a llevar la chile va a traer la chile a ver miren miren tapadito ahorita va a salir va a quedar buenísimo ok mira este pan le pones butter al pan lo mojas bien mojadito de butter y luego le pones su garlic arriba y lo pones a tostar en la crío para que quede más bueno miren nomas y así es como va quedando el aire que se derrita el quesito ahí que se revuelva la salsita miren riquísimo verdad miren ahí tiene su sandwichito el Italian beef en Carly Bread miren esta ya en su platito ya nomas le faltan sus papitas lo que le quiera ponerme ahí esta les mando un saludo a todos mis suscriptores muchas gracias por irse suscribiendo gracias por apoyar a mexicanos ríos amigos aquí tiene otro sandwichote siganse suscribiendo aquí les tengo a mi camarada el chefon saluda a mi chefon vámonos eso es todo a ver primo saludos a mi gente muy bien sigan suscribiendo ya está miren nomas aquí esta es una delicia miren su queso bien derretido miren nomas puro sacar tentación aquí con estos videos con estos platillos de comida los mejores aquí en Chicago miren nomas quien dijo que nosotros los hispanos nos mueremos de hambre nos malpasamos no que no como lo he dicho otras veces aquí no nos malpasamos nada mi gente puro comer miren mi gente ahí nomas quedo miren sus papitas nocivo para los dietéticos jajaja esto no es bueno para los que están a dieta miren muy bien muy bien mis amigos muchísimas gracias por visitar mi canal aquí grabándoles una comidita trato de hacerles una comidita diferente pero aquí la llevamos miren eh esta es una delicia eh dándoles unas ideas a la gente para que para que hagan lo mismo que nosotros hacemos aquí italian beef si lo quieres hacer en casa nomas compra el french roll bread y lo venden en cualquier tienda y vete al lugar donde venden el al lugar donde venden los a todo lo que es jamón turkey allí está el italian beef busca el italian beef y ahí mero se hace facilito de cocinar esto bueno amigos muchas gracias a todos por visitar mi canal espero y ahí sigan saluditos a todos espero y les gusten mis videos déjenme un like échenme un comentario lo que sea saludos